Sonic Superstar ya está aquí, un juego que ha generado mucho hype y que contiene nuevas mecánicas, niveles y poderes interesantes que vale la pena revisar Pero que con todo, no está exento de los bugs ¡Me pilló un bug, man! ¡Impresionante! ¡Qué increíble! ¡60 dólares para la bola que tenga bugs, man! Pero bueno, tranquilo, lo vamos a ver Vamos a iniciar entonces la primera partida, compañero, y me regalaron unas cosas de Lego Bueno, está muy bien, es más Lego, vale, precioso Oye, pero paren ya de darme cosas, me quejen jugar, por favor, calma, calma, calma Varios personajes para escoger, eso es un acierto muy bueno, te quiero mucho, Sega Oye, parece que aquí hay más cosas, ¡un conejo! Ahora te preguntarás, ¿quién es este conejo? El conejo estaba dentro de las primeras ideas de lo que sería el diseño de Sonic final ¿Te imaginas si te hubiera sido Sonic? Aquí está Tails y su otra versión de Lego, es como una versión passionchita, un poquito panzón puede ser Aquí está Knuckles, su otra versión es bacán ¡La cara de la heavy, bro! Oye, el Eggman también se puede cambiar, muy bueno eso Ya, vamos a empezar con Sonic, fumen ¡Yes! No, compa, hay animalitos encerrados, hay que rescatarlo o no Oye, buen anime, este es gozación, ¿no? Uy, un poquito de dinero, ¿para qué? Para las cariñosas ¿Vamos a salvar al mundo, compadre, Tails? Yo lo voy a salvar, el mundo o el universo, me da lo mismo Ahí está Francisco la mofeta, empieza a robar algo, ojito ¡Cómete tus vegetales! ¡Estoy en la mariposa! Primerísimo nivel, compañero, Bridge Island, me parece bastante bien, qué bonito ¡Amigo! Y eso, graficazo, ¿no? ¿Por qué se me ve tan bien con mi computador? No lo entiendo ¡No lo comprendo! No sé si hay idea mía o no, pero siento que el movimiento es como de Sonic Mania, ¿no? Pero está bastante bien, sí, eso me gusta ¿Puedo hacer el Spin Dash? Bastante bien ¿Y puedo hacer el Pil-Auto? Ah, no, no, eso no puedo Vale, avanzamos, entonces comienza la aventura de Don Sónico El erizo más espectacular del momento ¡Ah! Un poquito del primer enemigo, lo destrozamos, ¿no? ¡Qué linda la cascada! Empiezo a subirte, destruyo a ti ¡Ay, me destruyó, men! ¡Ah, no le puedo pegar el monitor desde abajo, men! ¡Cuidado con la mosca! ¡Que me tiró el tremendo rayo láser! Destruyo a ti, plataformeo por acá ¡Loco, qué bonito! ¡Me estoy maravilladísimo! ¡Hay un lupito por acá! ¡Vamos a ver el lupito, compa! ¡Ay, me caí! Si subo, me caí ¡Para! ¡Qué, ¡jo! ¡Ojo! Nuestro primer anillo, cara de moco Atrapa la esmeralda a caos ¿Cómo la tengo que mantener aportada por el botón del A? ¿Cuál es el A, loco? Si estoy jugando con el joystick de PS4, men Tiene que ser el X, supongo Aquí estoy haciendo como unos balanceos todos locos Vale, vale, vale Me gusta la mecánica, pero no la entiendo O sea, ¿cómo me va a gustar si no la entiendo? ¡No tengo idea! Te diré la verdad Soy el hombre araña Siento que está cada vez más cerca, sí Como que, de repente, como que voy a llegar en cualquier momento Mira, 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 mira Como que se agranda ¡Uh! Se agranda como que ¡Como mi pichula! Has conseguido una esmeralda, caos ¡Súper bien, amigo! ¡Oye, hay un nuevo poder! ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es? Es como para probar mi nuevo poder, ¿no? Llama a un clon ¿Un clon? ¿Pero qué hago? ¿Tengo que apretar alguna cosa? No, no entiendo ¡Ah, aquí hay algo! A ver, ahí está, ahí está Nos guardamos la calma Apretamos acá Apretar el X ¿El X? ¿En serio? Bueno, el X tengo No tengo un triángulo No tengo idea de qué botón tengo, pero ¿Por qué salen tantos Sonic, men? Esto es muy bacán, amigo Estamos en Naruto, men Aquí está un pececito ¡Ah, no pegó! Tenemos el checkpoint Ah, pero no me da nada Perfecto, es que como se alumbró tanto ¡Oh, ¿y esto? ¿Eh, palé? ¡Ay, no me salió, men! Esto está en el tráiler, ¿cierto? Aquí hacemos la rueda ¡No me sale! Espérame, que la rueda es de acá Perfecto Ahí, bueno, hay algo Algo hay algo Algo hay algo, amigo Hacemos la saltación por acá ¿Y qué es este agujero negro, loco? ¿Qué onda? ¿A dónde nos metimos, men? Bueno, esto debe ser como otro nivel bonus Y empiezo en caída libre Esto me parece bastante bien Bastante guapetón ¿Sí o no? Oye, el fondo es súper guapo Oye, bien Bonito el bonus Pero ojalá no todo sea nacido Y si sigo corriendo A lo mejor encontramos Cosas maravillosas Ahí hay una ballena, brother ¡Uh! Tu boca está llena Es que esa es la rima Ballena, ballena Tu boca está llena Es que tú no eres niño Entonces tú no entiendes nada Ave María Purísima ¡Me van a aplastar, brother! ¡Uh! ¡Me caí! Loco, ¿cómo lo hago para no caerme? Obviamente tengo que parar Perfecto ¡Corre, corre, corre, corre! Que me atrapé Ya, nunca más me van a pegar Nunca me vas a atrapar, amigo ¡Oh! Me atrapó, ¿no? No, parece que no Parece que sí Parece que no, parece que no Parece que llego, parece que llego Parece que hemos llegado a algún lugar ¡Uy! ¡Un pingüino super saiyajin! Es como raro Bueno, pingüino super saiyajin Me tengo que ir ¡Uy! Un sunset loco Un atardecer Bastante guapetón ¡Uy! ¡Ah, qué bonita esta mecánica, brother! ¿Cuándo van a hacer un Sonic Maker de esto, men? Para comprarlo a un millón de dólares ¡Ah! ¡XD, lol! Bajamos para abajo ¿Y por qué me salió eso? Vale, en vez de subir O sea, en vez de bajar Ahora estoy subiendo Vale, es como lo mismo, sí Bueno, ahí no me gustó tanto Pero muy bien Corremos, corremos, corremos Por la pared Muy bonito Me creo Spider-Man Te lo voy a confesar Desde niño, brother ¡Ja, ja, ja! Por eso corro por la pared Yo estoy Ah, estoy acá atrás ¡Oh, qué guapo! Corro entonces Con máxima Hiper-mega-ultra Hiper-gombirúmbica Velocidad Loco ¿Y qué es esto? Ah, esto está en el tráiler Pero cuando juegan de cuatro jugadores Destruye eso Ojito así, muy poderoso Un poquito de animación también Que es lo que ven acá Yo esto tiene una pinta como de De enfrascarse a madrazo De una manera impresionante Va bajando un robot Bastante grande y portentoso Ahí está el Doctor Huevito Que probablemente se vaya a fusionar Efectivamente, amigo Se ha fusionado con su robot Loco Se cree Power Ranger Yo cuando chico, ¿qué era? El Power Ranger rosa Por supuesto No, mentira A ver Ya, vamos a empezar a ganarle Yo le voy a ganar ¿Por qué? Porque soy un loco entero ganador A ver, ¿por qué no le puedo pegar? Ah, no vamos a ganar parece No, mentira, brother Si en algún momento le podemos pegar Ahí, por ejemplo Sí ¿Ah? ¿Te pego, por ejemplo, por acá? Ah Y por ejemplo también un poquito por aquí ¿O no? No, ya por ahí No, ese fue un mal ejemplo Y por acá, por ejemplo ¡Ah! Y por ejemplo por acá ¡Ea! ¡Woo! ¡Aaah! Ahí, mira Y como que lo sigue destrozando, brother ¡Uy! Ahora solamente una cabeza ¡Ah! ¡Ah! Se fusionó otra vez, brother Espérame que está electrificado Regla número 44 de Gaming Nunca le pegues a un enemigo Que está brillando Pero después de que brilla Claramente le puedo pegar Es que esas son reglas, brother Esto es de manual Plataformero de manual, amigo ¡Uy! ¡Epa! ¡Epa! Cuidado ¿Eh? Viene para acá Y yo te pego Y lo destrozamos Súper fácil, men Para el mejor jugador de tuya Sabes qué juego, brother Así es ¡Estumble, guys! Pasamos por acá Liberamos a los animales del bosque A penal de Ayuntamiento, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué guapetón, brother! ¡Te quiero mucho, Sega! Muchas gracias por cobrarme 60 dólares por esto Pero bueno, está bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Se va Francisco La Bofeta, men Pero tranquilo Te voy a perseguir, amigo Voy a jugar con el conejo Aquí estoy entonces en el lobby Bastante guapo O sea, ahí están los dos niveles Que ya me he pasado ¡Ah! Hay una foca Entonces, esta es la segunda Segundo nivel Segundo mundo No sé, hay unos cerrados Pero claramente El primero es al que tengo que ir Guapo, el Speed Jungle, ¿sí o no? ¡Ah! Loco, se la rifaron con los niveles Vamos entonces a subir por acá Nueva mecánica Este rebotador todo loco Con la no sé qué cosa Son unas ramas ¿Qué pasa? Espérame que aquí ¡Pau! ¡Uh! Bonito esto Me gusta Son como los rieles del Sonic Generation ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Guacho, mire! ¡Guacho, firula! Así era la canción que echaron O sea, ahí fue un bacano Pa' por acá ¡Perfecto! Con mi conejo me pegaron ¿Esto cómo le apreto? Es como una palanca que tengo que mover ¿Pero cómo le hago? Acá hay como una cosa Espera, que no sé si lo... ¡Ah! Ya, ya Ese era un activador Esto se me había olvidado Que lo vi en el trailer Vale, me caigo Pero trato de subir maravillosamente Y pasamos por acá Buena Acá hacemos una rueda Súper bonito Tengo algo en la cabeza ¡Cuidado! Los pasados son bastante guapos Concha, me pegó un sapo ¿Por qué? No le puedo pegar ¿Por qué? Entonces, volando para arriba Bien hecho Me puedo tirar para allá Ah, de hecho, creo que es para acá Porque está esa cosita Ahí hay un interruptor Súper bien Y ahora puedo avanzar Para la derecha ¡Nah! Espectacular, brother Así que ¡Cuidado! Otra vez Me pegó No sé qué es eso, men Es un pescado No entiendo Ahí hay un checkpoint Oye, ¿pero por qué me he olvidado esto? Ah, lo que pasa es que tiene que ser uno de estos tres Me voy a jugarla con el tercero Ah, vamos Porque por arriba no hay nada ¿Cierto? Claramente Pasamos Y subimos Cuidado Era para la izquierda, men Espérame que ahora sí Ah, oh, ¿pero por qué? ¡Me salió! ¡Ah, brother! Vamos a subir Acá y aquí a la izquierda Pero un poquito por al medio Ahí estamos, brother Y pasamos Arriba hay algo Espérame ¡Ojo! Ahí hay como otra cosa Como que te impulsa Pasamos por acá arriba Y acá Vale, 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 vale Sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Acá a la izquierda ¡No! No era a la izquierda Es primero a la derecha Y de acá Yo puedo saltar Para... Ah, pero hay un camino para arriba también Así que voy a avanzar para arriba Perfecto Y tenemos el checkpoint Por si acaso Bueno, yo no necesito checkpoint Porque como soy bueno Soy el mejor jugador de Free Fire Estumbreguis Fall Guys Uy, ¿por qué me llegaron todos los locos, eh? Es que es un poco injusto, ven Porque como que no se ven, brother ¿Cachado, no? Pero no importa Tengo mi mecánica del riel O de no sé qué cosa De la rama del árbol ¡Uy! ¡Tenso está ahí atrás, brother! Vamos, amigo Vamos a pasar juntos este nivel, brother Te quiero mucho Acá Esto tiene una pinta de luchar contra alguien De hecho Ahí arriba hay como un pingüino O algo así Que lo ponen dentro de otra cosa Toda loca ¡Ah! Entonces como que eso va a poseer Como el robot O no tengo idea Ya, pero Hay una mosca gigante Que en cualquier momento Me va a hacer la munición, ¿cierto? Yo creo que sí Vamos a tener que enfrascarnos En una reyerte de proporciones galácticas Pero yo creo que podemos salir airosos Porque, como te digo Soy el mejor de Barbie I'm a Barbie, girl A ver aquí Cuidado Me empieza a tirar unas cosas ¡Epa, le! Perfecto Esquivamos 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 Ya, pero Esto es muy Skybrine ¿Sí o no? Pero está súper fácil ¿Sí? Bien para acá No, me he pegado Pero yo voy a tratar de subir Porque no me salió el Drop Dash No me salió ¡No! No me salió nada Me vuelve a tirar cosas Pero, amigo Mudá, 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 mudá Esto es inútil Tírame de nuevo la cosita Amigo, perfecto Y ahora sí Lo hemos golpeado Uy, esta parte sí que se ve difícil Porque hay como unas espinas fuera ahí Que aparecen y desaparecen Un poquito cuidado Pero ya, ya Esto está fácil Fácil para mí Cuidado que te pego No, se me arrancó ¿Dónde estás, compañero? Te voy a dar Toma Uy, lo hemos destrozado Uy, salió un pingüino Un pájaro gigante Ese pájaro No tenía como estar dentro De ese zancudo, brother Pero te lo digo en serio ¿Cómo está esa cosa tan grande ahí? Uy, qué grande ¿Acto 1? O sea, ¿puedo elegir el acto ahora? Eso me parece súper bien Pero no sé cuál acto tengo que elegir Supongo que el 2 o no ¿El 1 ya lo había jugado? ¿O los dos eran diferentes? No entiendo nada ¡No lo sé! Uy, esta mecánica está buena Entonces empiezo a subir Oh, está difícil, sí Ah, ahora entiendo que donde ponga la flecha El mono se tira Independiente de que la bola y la cosa Vale, súper bien la mecánica Así que por acá Y por acá no hay nada Vale Oye, amigo, ¿cuándo se...? Eso, ¿cuándo se acaba la oscuridad? Es que a mí no me gustan los niveles de oscuridad, amigo Uy, qué bonito el fondo Me tiro por acá Subimos Vale Buena mecánica esa también Oye, ¿cuándo van a ser un Sonic Maker de estos, brother? Por favor, te lo pido con un bit de con respeto Espérame Por acá, por la izquierda Por acá Ay, 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 espérame ¿No tengo que tocar esos? Un poquito por acá ¡Vale! Súper bueno ¿Y qué pasa si toco esta cosa? Me tira para la otra pantalla de atrás Esto está muy bonito Esto, bueno, esto Sonic, o sea, Sonic Sé que lo viene haciendo hace tiempo A ver, mira Voy a tratar de pegarle Así como maravillosamente Soy muy bueno Soy muy bueno Hay que reconocer esas cosas, brother Vale Y aquí me tiro con estos resortes Todos locos Bien hecho ¡Woo! Y por acá ¿Qué tenemos, brothercito? Hacemos la giración Vale, un poquito por acá abajo Ya, aquí tengo que subir Pero está un poco oscuro No pasa nada Y acá Vi claramente Aunque tengo la oscuridad en mi cuerpo Un poquito de rebotación Vale Otra vez un paseo automático O sea, que esto no me gusta tanto De los juegos de Sonic Estos paseos que a lo mejor Pueden ser bonitos al principio Pero ya cuando hay mucho paseo Es como Oye, déjame jugar a mí también Vale, acá Había un checkpoint Me lo como Por si acaso No, yo tu caché Que yo no pierdo Mira, hay una cosa Ya, ¿qué tengo que hacer acá? Consigue las medallas O sea, tres moneditas Vamos Las conseguimos Esto tiene mucha pinta Del bonus del Sonic 1 Me gusta y me divierte Así que calmado por acá Perfecto Y un poquito por la derecha Espérate ¿Que lo podemos lograr? Lo hemos logrado Hemos pasado el nivel, brother Ah, no, no, verdad Que son tres medallas Ah, ya, que se me había olvidado Ven, déjame Amigo, déjame Puro, brother Vale Bueno, solamente una parte Entonces, o sea Es como camino recto Entonces, como fácil Perfecto Y la tercera moneda ¿Dónde estará? ¿Dónde andará? Está justo abajo mío, brother Entonces tengo que como que bajar E ir para Vale, vale, vale No te caigas No te caíste De una, brother Qué mal haces Ya, pero Escojo que eso está entretenido No sé que te darán las medallas Si consigo las tres Ojalá que me dé algo Corremos por acá Compañero Willyrex Y un poquito de animación Ah, viene algo ahí Que empieza a destrozar Como las montañas Las rocas Vale, es como Una cabeza Toda loca Toda transfuga Toda abrigida Ahí llegó, brother Tiene el ojito rojo Parece que este hombre Andaba probando cosas Ah, andaba probando El colacao blanco Vale, tranquilo Uy, le pegué Pero no pasó nada A ver si le pego o no Uy, suena como metal Ah, este no le puedo pegar Así como así Me va a tirar algo, cierto Mira, me tiró como una cosa, brother Me tiró una cosa desde su Ah, cuidado con esto Eh, palé Ah, esto lo vi en el trailer Parece que se tiene que pegar solo, cierto Uy, me pegó Pero, ah, ya, 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 ya Entonces viene de nuevo Yo me subo por acá Y lo trato de engañar, cierto Y ahí Ah, bien, perfecto Uy, cuidado con esta cosa Se volvió loco Se volvió loco Esto lo tengo que saltar, ¿o no? Ay, no lo pude esquivar Igual está complicado Te diré que sí Uy, mira, me está tirando cosas Yo le puedo pegar a esa, cierto Ay, pero no lo pude Pero yo creo que se le puede pegar a esa Como en el Sonic Mania Y ahora sí Este le pego Nada, pero Se me fue para el lado Ya, pues, amigo Le quiero ganar Es que pegar Ya, 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 ya Ya entendí cómo pegar a esa cosa Es como un poquito más por la zona de la izquierda Así que quiero que salte para la derecha ¿Me cacháis, no? Un poquito de física Aplicar un poquito el cuadrado de binomio Ven, se está fácil Acá Y lo engaño otra vez Pégale, porfa Pégale, pégale Eso Uy, le gané Explota, compañero Vale Por lo que he visto Ya llevamos dos jefes Y encuentro que las peleas con los jefes Están bastante bien Y están bastante Creo que han mejorado harto, loco Eso sí, con el otro juego A ver Empezamos a subir ¿Para dónde no iremos ahora? Espérame Cinemática Ahí hay un rol ¿Cómo se me hace? Se me olvidó, hombre Y ahí está Francisco la mofeta Qué bueno Que lo pasan a dejar ahí atrapado Voy a jugar con Tails Amigos, soy el Tails de Lego Bastante guapo Bastante espectacular Tengo unas manos raras Pero bien Entonces aquí puedo entrar Perfecto, amigo Mírame Mi belleza, loco Ay, que soy guapo Y puedo sacar también A mis clones de sombra Porque soy Naruto Yo soy el zorro De la aldea de la hoja A ver Pasamos acá En un nivel bastante guapo Son bonitos los niveles Que te han hecho en este juego Bueno, el primero Creo que es el más bonito Que lo trae tan ángel Flotando en el aire En el universo Guay, me caigo No Aquí puedo volar No, pero Espera Vuelo Salto Perfecto Nuevamente hay una espina Toda loca Pero no importa Puedo avanzar Aprovecho mi transparencia Que bueno, que ya pasó Y aquí le pego Nuevamente veo Knuckles por ahí, amigo Knuckles está haciendo Alguna cosa, puede ser A lo mejor me está acompañando Yo creo que entre todo Le estamos dando al enemigo aquí Eso me gusta, bro Oye, esto es como muy Arkanoid Porque mira Como que me hace rebotar Bacano ¿Ustedes conocen el Arkanoid? Es un juego de la NES Que también está como para celular Incluso lo vi una vez por ahí Así que eso A ver, ¿qué es esto? Unos bloques No les puedo pegar Valeria Pero los piso Ah, vale, vale Vale, mira Los piso Y mientras mantengo mis pies en la cosa Como que se mantiene activo Ya, mecánica No sé si he visto esta mecánica alguna vez Pero está peón Está bien, creo yo Cuidado con esa nube Vamos a esperar que saque sus rayos Rebalagos Porque si no Uy, la eliminé No sé qué hice Pero bueno, la pasé a rozar No aguanto nada Men, traigale una falda al anillo Mira un anillo Pero el anillo está por delante de la pantalla Yo estoy por detrás Qué mala suerte, men Corro por acá Y hacemos la bajación Quizá no debería bajar tan rápido Porque si bajo rápido Uy, espérame Que acá tenemos una nueva mecánica Me parece bien Cuidado Vamos subiendo Me agarro Me golpean por ahí Pero sigo subiendo ¿Por qué? Porque tengo demasiado Demasiado carácter, bro Yo me pongo por encima de los problemas Ahí estamos Dale, pucolita Hijo de tu madre, bro Oye, ¿por qué se nubló el panorama, bro? Tenemos un chico Y súper bien Uy, y hay como restos de ruina y cosas así Esto es como basura No entiendo Pero, uy, qué bonito Es como el holy up Se puso muy holy up Ahora la cosa, men Espectacular Hoy nunca me compré ese juego, men Es que no me gusta gastar plata, men Te diré Bueno, me compré este Porque los trailers se veía bonito Cuando lo termine Voy a darte mi veredicto Si esta bola estaba bien o no Yo creo que hay que bajar por acá, ¿o no? O sea, darte mi veredicto Me refiero a que Cuando me pase el juego Te voy a decir si el juego es bastante bueno o no Ya, amigo Ahora sí que saco las tres monedas, bro Si las saco, regalo un millón de suscriptores No pasa nada Tenemos la primera moneda ¿Por qué? Porque somos gente muy ambiciosa Y capitalista Pasamos también por acá Oye, dije que éramos capitalistas, ¿cierto? No, loco, si es broma Tranquilo Nosotros aquí somos comunes No, mentira, tampoco Ya, pero vamos por acá ¿Dónde? Ah, ya Ahí está la otra monedauri Perfecto Cuidadito Vale Y nos queda una, ¿cierto? Amigos, por fin vamos a ver Lo que será sacar tres monedas La otra moneda ¿Dónde está ahí arriba? Espérame, espérame Ya la vi O sea, arriba por acá La agarré, vamos Dame algo bueno Sí, bueno, si no pa' qué Oye, con todo si no pa' qué, bro ¿Has conseguido las medallas? Por supuesto, tengo tres medallas Dame un poder Una gema No me da nada Paso por acá Me quedo quieto Pero por qué Me quedo congeladísimo, bro Y ahí está el doctor huevo Bien con su robot Todo loco Empieza a dar vueltas, bro No le des más vueltas al asunto Y yo Y empiezo a dar vueltas ¿Qué ha hecho esos memes? Vaya, no lo he visto Está bien Amigo, te falta cultura memera Pero no pasa nada Yo estoy aquí, amigo Uy, buena mecánica Vamos cayendo y vamos luchando a la vez Me gusta eso Loco, como te digo Los juegos Los jefes que han puesto en este juego Que ya hemos visto tres Eh, las mecánicas están bastante buenas Esta, sobre todo, es como muy sobresaliente Así que me agrada Cuidadito por acá Lo hemos golpeado por abajo Vamos Si se puede No le puedo seguir pegando ¿Por qué pasa? Espérame Me pongo por acá No me dispare Toma, señor Amigo, esto está muy fácil para mí El mejor jugador de, ¿qué? De Barbie A la moda No sé, bro Yo tengo un juego de Barbie Que es de Playben Un día lo voy a jugar, bro Voy a ir a comprar helado y todo Empezamos a esquivar Tranquilo Empezamos a esquivar otra vez Más tranquilo todavía Y esquivo otra vez Tranquilito Lo que mi tranquilidad es impresionante, bro Amigo, ahora está girando El Doctor Huevo Pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso, amigo? ¿Por qué? No lo entiendo Espera, gira Uy, pensé que me iba a tocar el Doctor Huevo Y me voy a quitar todo mi anillo, bro Y me quedan solamente dos Cuidado Doctor Huevo, Doctor Huevo Cuidadito Arráncate, Tails Aquí, uno, dos, tres Lo tenemos, bro Súper fácil Y aquí le pegamos otra vez Le hemos ganado Pero nos estamos cayendo, bro Ah, pero no pasa nada Ganar es ganar Soy un ganador Porque juego estumbre de bush Y aquí pasamos Tranquilito Liberamos a los animales del bosque ¿O qué pasa? Yo si los libero, los libero Para que sean felices Yo no me voy a estar haciendo un asado, bro En serio, te lo digo totalmente en serio Desde este mismo día Me convierto en vegano No, mentira Vamos a jugar entonces con Knuckles Pero con la otra versión Oh, mira La otra versión es como Es como panchera No sé con cuál jugar Me voy a jugar con la normal Voy a jugar con Knuckles normal, brother Tenemos que estar acá En esta parte del lobby En la parte que es como Bueno, esto tiene pinta de carnaval No me gustan mucho estos niveles Ojalá que este nivel sea muy entretenido Y empezamos bajando con un globo Con un huevo Voy a decir, brother Con un huevo Iba bajando sosteniéndome un huevo Pero no, es un globo Pero loco, ¿por qué? Loco por ti, brother Perfecto Tengo unas mecánicas bastante buenas Ahí hay un pájaro, te destruyo Ya, bueno Las típicas rebotadoras de siempre Algo es algo, brother Y el fondo está bastante bien Me gusta también Mira ese enemigo Está como loco ¿Sí o no? Como, hola, ¿cómo estás, amigo? Uh, te golpeo No, dime que esta parte es opcional, brother Es que no me gustan esas partes de bimbal, brother No, no Nunca me han gustado, brother Pero lo bueno Es que cachaste que como que Fue súper escueta Entonces yo creo que estos locos Los desarrolladores se habrán dado cuenta De como, oye, esta parte a nadie le gusta Entonces pongámosla Pero poquito Oye, esto es el comienzo, ¿no? Me equivoqué ¿Dónde tengo que ir? Vale, entonces por acá Y sigo corriendo por aquí Esta parte creo que la vi en un trailer, ¿o no? Puede ser, ¿o no? Aquí tengo que subir Valeria Valentina Uh, la, la, amigo Vamos a subir bien Vale, nuevamente un paseo Esto no me gusta de los juegos de Sonic Que hay mucho paseo Poco plataformeo Amigos, es que aquí estoy viendo Como que es como súper automático Es como súper tirar al personaje, ¿no? No ha vuelto a salir un Sonic Como el Sonic 3, ¿eh? Te lo digo yo Vale, por acá Bueno, por lo menos esta parte Está como entretenida Así que subimos Súper bien Y acá para la derecha Mira, justo me encontré un anillo Vamos a sacar el otro Rubi Amigo, le dije Rubi Y esa esmeralda, bro No va a faltar el loco que diga Oye, le dijiste Rubi Hoy había una novela Que se llamaba Rubi Loco La veía mi mamá Que era como La canción Mujer de todos Mujer de nadie Y a mí me gusta ella Amigo, me quedan 8 segundos No voy a alcanzar esa gema En serio No voy a alcanzar Esa esmeralda En serio Pero, ¿me estás ¿Esto en serio? Pero, amigo Voy súper rápido No Amigo, yo iba súper rápido No Mira ese enemigo Es como una foca Es bonita Tira barriles Pero me la vaya madre Igual, lo siento Perdóname A ver aquí Bajamos Esta parte sí que estaba En el trailer Yo me había confundido Con otra que estaba Como más atrás Pero creo que estamos bien Entonces Uy, qué guapo esta parte Me tiran fuego artificiales Bonito Estoy en mi población Oye, tú no vives En una población peligrosa Vives en una población Con la música de fondo equivocada Hay que echarse memes ¿O no? Es que yo veo muchos memes Perdóname Vale, por acá Corremos Y aquí tenemos Otro jefe final A ver, que es un payasito Es Popín, loco Peca Vale, y le pego a estas cosas Pero parece que algo se activó ¿No? Porque desaparecieron los rebotadores Ah Ya cuando se da vuelta Le tengo que pegar Vale, vale, vale Entonces aquí activo todas estas cosas Me queda justo la de por allá Vale, ahora se tiene que dar vuelta Al payaso, ¿cierto? Ahí se da vuelta Sí, sí Claramente le golpeamos Vámonos Y aquí claramente Tengo que hacer lo mismo, supongo Pero es como electricidad Cuidado Que abajo nos pueden dar cosas brígidas Espérame por acá Lo tenemos Aquí, date vuelta amigo Que pongas en 20 dedos Ah, buena, buena Vale, y esta es como la tercera fase Que yo creo que Bueno, hay como 3 fases Los bosses, ¿cachai? Entonces esta es la última Tengo que pegarle al de arriba Hoy, ¿por qué no puedo rebotar Tan para arriba? ¿Qué pasó? No entiendo los rebotadores entonces, brother ¿Qué pasa, brother? Bueno, igual, igual Mi manera, tú ya sabes, brother Así que le pegamos Perfecto Lo hemos derrotado Ya un jefe piola Sale un cerdito por ahí Me gustan esos animales Avanzamos A liberar a los animales del bosque Perfecto Oye, ese es tu amigo Que le gusta ver... No, no decir nada Pero es tu amigo buena onda ¿Sí o no? Yo creo que sí Mira, ¿puedo elegir el acto 2 O el acto pera? Mira, yo creo que me voy a elegir El acto pera Porque, ¿qué será un acto pera? Ah, mira, tengo que gastar una fruta Pero las frutas son para comerlas, brother No son para tenerlas como de... De decoración, pues, bueno Entonces creo que está bien Estamos bien jugados Creo que hemos hecho lo correcto En haber venido a un nivel saludable Bueno, un nivel En el que nos permiten comer una pera, brother Porque las peras tienen vitaminas, minerales Toda la cosa Vitamina A Vitamina C Vitamina B Vitamina E ¿Está bien o no? Yo creo que sí, brother Vitaminas hidrosolubles Ah, ¿cachaste, no? Te he educado, amigo Te he educado ¿Qué otro canal te enseña de vitaminas? Yo creo que ninguno Y aquí tenemos el cofre del tesoro, men Nuestros sueños Na, na, na Queremos juntar Es que era la canción de One Piece Tesoro, One Piece ¿Me entendió, no? Ah, mira, ya hay una tienda Ya quiero ir a visitar a la tienda Para ver qué me puedo comprar, pues, amigo ¿Cuánta plata tengo? Ni siquiera me fijé, brother O sea, ¿dónde sale eso? Supongo que lo puedo ver en la tienda A ver, cabeza, cuerpo, brazo ¿Qué son estas cosas, brother? Tengo 19 monedas, brother Bueno, yo creo que me voy a comprar una cabeza No es que me falte una cabeza Pero, bueno, si puedo tener otra Creo que está bien Ah, mira, pero vale En 20 yo tengo 19 Voy a hacer acá, men No entiendo nada Uy, ¿por qué estoy acá? Amigo, es Fortress ¿Por qué me salté al último nivel de la nada? No entiendo ¿Esto se buggeó? ¿O es así la cosa, men? No entiendo Así que, bueno ¿Puedo retroceder o no? ¿Me caigo? ¿Me caigo? ¿Me buggeo? ¿Me buggeo? ¡No puede ser en un juego de 60 dólares! ¡Me buggeo! Y me caigo infinitamente Mentira No, esto es inaceptable Te lo digo en serio Esto es inaceptable Está bien que yo encuentre bugs todos los días en Fangames Pero en un juego que me cuenta 60 dólares Esto es inaceptable No te lo perdono, Sega No te lo perdono No te lo perdono, Sega No te kupas No te louis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!